¡Que me equivoco de botón! Aquí me hace de nuevo, estamos esta vez en Tensei con Ninja. La verdad es que no sé muy bien de lo que ve este juego, pero por lo que entiendo con el título, es uno de estos juegos en los que te vas a poner muy nervioso porque vas a tener que repetir las cosas una y otra vez por probablemente cosas bastante injustas o trampas que aparezcan de la nada. Así que tal y como hice aquí, pulsamos la X para empezar y espero que no empiece automáticamente porque no estoy preparado para esto. Ah, no, no, vale, tiene una pequeña intro, venga, al menos empezamos bien. Tensei con Ninja. ¿Tiene hasta historia? ¿Hitler Robot? Algunos de vosotros os hemos pillado tuiteando durante las reuniones. No es gracioso, es doloroso. ¿Están buscando a los ninjas o qué? Deben destruir al ninja, dice. Nada es más guay que un ninja. Eliminándolo, declararemos la tierra como nuestra. Algo así, más o menos. Nah, nosotros somos el ninja, somos el enemigo. Vale, según esto tengo la X, la Z y la R. La X es para la espada, la Z para los shurikens y la R para reintentar. Y para arriba es para saltar o doble salto. Ah, mira, mira, vale. Bueno, la animación tampoco es nada del otro mundo, pero está gracioso ahí, madre mía. A ver, vamos allá. ¿No puedo saltar por la pared? No, esto no es Super Meat Boy, ¿no? Vale, 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 espérate. ¿Algo así? ¿Y por qué solo tengo una estrella? ¿En serio tengo que hacerlo tan rápido? ¿En serio? ¿Tan rápido hay que hacerlo para conseguir dos estrellas? A ver. Ah, mira, mira, he conseguido dos estrellas. Mira tú qué bien. Vale, siguiente nivel. Muy bien. Creo que... Bueno, vamos a quedarnos con lo de una estrella y vamos a ver que llegamos. Ah, ¿que necesito en serio dos estrellas para hacer esto bien o qué? La C para siguiente nivel. Es que me equivoco. Vale, vale, culpa mía. Me he quedado sin shurikens. Ostras, pues lo tengo jodido. Porque, a ver, si llego de alguna forma... Y me muero. Tengo que intentar reservarme los shurikens para situaciones como esta última. Y le he dado a repetir, ¿en serio? ¿Estoy amamonado o qué? Bueno, ya está. Mira, perfecto. Vale. Me lo he pasado, aunque he muerto al final, pero me lo he pasado. Eso es lo único que importa. ¿Y ahora qué? Me queda aquel de allí. Ay. Se supone, entonces, que los enemigos son los robots, pero ellos no me atacan realmente, ¿no? Yo solo estoy aquí cargándomelos y ya está. Tampoco es que nadie me diga que no deba cargármelos. Pero bueno, a ver, complicado no está siendo. Necesito cuatro estrellas más. ¿Qué dices, loco? 0,12 para conseguir la estrella. Vale. Bien, bien. A ver. Sí, señor. Sí, señor. En este nivel primero hay que atacar para allá. Luego aquí sí eso. Un poquito más rápido, venga. Que me haga un lío. Vale. ¡No! ¡Eh, joder! Que me equivoco de botón. ¿Cómo ya? Vale, vamos a ver. Por aquí. Oye, mira tú que bien. Vale, es que un shuriken mata a dos seguidos. No me lo puedo creer. Ahora me entero, ¿sabes? Ahora sí. Siguiente nivel. ¡Ostros nuevo! Espérate. ¿Cómo? Le tengo que pegar con la Xera, ¿no? ¿Hay un maldito muro aquí? No, no. Eso... He muerto, ¿en serio? Vale, y esto me lo tengo que encargar en 10 segundos, ¿no? Y sin shurikens. Vale. ¿Me lo he pasado? No me lo puedo creer. Vale, voy a hacerlo en plan rápido. Soy el amo. Soy el amo de este juego. Siguiente. O sea, el bosque me lo he pasado, ¿no? ¿Y ahora qué hay? El cañón. Pues venga. Vale. ¿Está haciendo un cuadro? Sí, está pintando. Está pintando. Pero no tienes brazos, dice. Le está diciendo... O sea, sé que he perdido, pero he peleado bien. Y dice, hombre, puedes disparar láseres por la boca, ¿no? Le está diciendo el robot, oye, pero es que nosotros no podemos atacar. Es que simplemente flotamos ahí y nos matan. Dice, bueno, pues vamos a animar a las tropas con una fiesta. Tráeme el mejor gorro de fiesta que encuentres. Es como... ¿Qué? Total. Una gilipollas muy grande. Uy, qué rápido me ha pasado esto, ¿no? ¡Olé! Oh, pues mira, perfecto. Ah, espérate, 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 espérate. Déjame pensar, déjame pensar, déjame pensar. Lo tengo. Taca, 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 taca. ¿Eso hace que mate a los enemigos? Vale, vale, vale. Ay, mierda, me equivoco. ¿Qué cojones es eso? ¿Esto es nuevo? Esto no sé cómo hacerlo más rápido. Creo que tengo la idea de cómo hacer esto. Uf, no sé yo, ¿eh? Me hacen falta tres estrellas más. Madre mía, tío. Venga, vamos a ver. Ahora, chicos y chicas, ahora. Venga, a ver, esta es un poco más complicada. Ay. Sí, señor, ahora sí. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda para conseguir eso? Una estrella. Una estrella y va a tener que ser en esta. Es que esta es complicada, ¿eh? Joder, a ver si no choca esa maldita. Sí, señor. Vale, ahora sí me salgo y contra el boss de nuevo. Puedo hacerlo hasta más rápido, si quieres. Pues nada, chicos y chicas. Creo que vamos a dejarlo aquí con estas tres estrellas maravillosas. Que no sé qué es lo que viene del siguiente. Hielo. Hielo, no. Creo que no me apetece. Así que, chicos y chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, hacemos abrir. Y nos vemos en otro vídeo, en otro juego. Probablemente no creo que juegue este mucho más. Pero es divertido. Así que un saludo y... Adiós. 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 Gracias.